Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal donde voy subiendo todas las tonterías que se me ocurren, las cosas que descubro, un cajón de desastre en definitiva. Esta mañana, bueno, quiero decir que mi navegador preferido es Opera y esta mañana necesitaba leer una página web con bastante contenido y estaba llena de gráficos y de publicidad. Entonces se me ocurrió buscar un modo de lectura que sabía que existía para Wellcromb, pero para Opera no existía o yo no lo he encontrado de manera oficial. Sin embargo, la versión móvil sí que tiene este modo de lectura, que sirve para quitar la publicidad y los gráficos. Te deja el texto limpio para que te puedas centrar en lo que estás leyendo, sin tanta distracción. Aparte te pone un color de fondo, ahora lo veremos más agradable para la vista que la cansa menos. No me quiero enrollar más y bueno, esto no tiene historia. Para Opera lo que tenemos que ir a una extensión, la extensión se llama ReaderView, por aquí la tengo. Esta pues simplemente os vais a ir a, si queréis, para no tener que estar buscando en Google, en la descripción del vídeo dejaré el enlace. Os vais a ir a, si queréis, instaláis y ya estáis y se os pondrá aquí, vale, ahí y luego ya cuando estéis en una página que queráis tener modo lectura, pues... Bueno, esta no va a ir bien, se supone que es para páginas que tienen artículos, ¿no?, que con bastantes párrafos. No obstante, vamos a probar porque se va a notar mucho el cambio. Bueno, pues estáis en la página, vais al icono y pincháis con el botón izquierdo del ratón. Ya se vuelve el icono en rojo, eso quiere decir que estamos en la página de lectura y esta sería. Y bueno, aquí tenéis una serie de opciones, que este será para salir del modo lectura, para cambiar el tipo de letra, el tamaño, para imprimir, para guardar. Que lo guarden en HTML, para poner la pantalla completa, que te ocupe todo, toda la pantalla, sin barras de estado ni tontería. Esto creo que es que te lo lees. Fechas de la estancia, para, baratas. Una opción que no había probado hasta ahora. Pues, los vídeos yo los improviso, no... Y esto... No sé lo que es, acelerar imágenes, no lo sé. Bueno. Luego también quería comentaros que estos botones los podemos quitar, si no venimos otra vez al icono. Pulsamos botón derecho, le damos opciones y ahí nos aparecen para quitar esos iconos. O para poner, esta opción de poner en fullscreen automáticamente. Fullscreen en la pantalla completa. Y bueno, yo creo que me he enrollado demasiado, simplemente para lo que quería hacer, que era enseñaros esta extensión para Opera. Así que nada, un saludo y que tengan buen día, que estén muy bien allá donde estén. Un saludo.